La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días quiero piñir y aca piñirte mohpue ochibatabagajar y aca yabemiro nega aca aro genta nipo gashita gabe temi nantengumi bintayemime karadi te pingemi santina te pingtingumi intayena ironti pistoyin aigena yoro aigenta tozorinch iragata aigemi tojai soraro yibogiri aigemi aca so so sob soldier nipo o e Gracias.